Continúan las eliminatorias mundialistas de CONCACAF rumbo al mundial del 2026 y para esta tarde tenemos un partido muy interesante. Nuestra selección azul y blanco Guatemala se estará enfrentando en algunos minutos frente a la selección de Islas Brígenes Británicas en lo que es la segunda jornada de las eliminatorias rumbo al mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero antes de continuar con el video, la invitación para que te suscribas al canal, nos regales un like y por supuesto actives la campanita de notificaciones para estar pendientes de nuestros videos. El día de hoy la selección de Guatemala se enfrenta como visitante ante la selección de Islas Brígenes Británicas en lo que es la segunda jornada en donde Guatemala deberá sacar la victoria para poder mantener firme su paso de poder clasificar a lo que es la siguiente ronda. Pero ya tenemos lo que es la alineación, el once titular elegido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena y la selección azul y blanco estará saltando al terreno de juego de la siguiente manera. En el arco Nicolás Hagen, línea de cuatro elementos en la zona defensiva, José Carlos Pinto, Nicolás Amayoa, José Ardón y también José El Caballo Morales. Estos elementos conforman lo que es la muralla defensiva por parte de la selección guatemalteca. En la contención estarán Jonathan Franco y también Oscar Castellanos. Como volante por derecha aparece Oscar Santis y como volante por izquierda Nathaniel Méndez Line. Dejando un elemento más adelantado como creativo como lo es Alejandro Miguel Galindo y un hombre como referente de ataque como nueve de área Rubio Méndez Rubín, el jugador del Querétaro del fútbol mexicano. Así sale Guatemala para enfrentar este segundo partido de las eliminatorias. Hay que recordar que en la primera jornada Guatemala había derrotado con marcador de seis goles por cero a la selección de Dominica. En donde el azul y blanco fue totalmente superior, dominante de principio a fin y sacaron sus primeros tres puntos y lideran la tabla de posiciones con tres puntos. El segundo lugar es para Jamaica con tres puntos. El tercer lugar es para Irlas Vírgenes Británicas con cero puntos, pero no ha disputado ningún partido. El cuarto lugar es para República Dominicana con cero puntos y la última posición para Dominica también con cero unidades. Así es como marcha lo que es tabla de posiciones. Esperamos que Guatemala pueda sacar una victoria esta tarde y mi vaticinio es Guatemala 3, la selección de Islas Vírgenes Británicas con cero. ¿Cuál es tu vaticinio? Déjalo saber a través de los comentarios y nos escuchamos a la próxima. Que Dios te bendiga.